El hijo del mayordomo de la finca, que fue de Álvaro Uribe, a quien el representante Iván Cepeda había pedido proteger para que testificara sobre las actividades de los paramilitares en esa propiedad, fue apuñaleado. Patricia Uribe. Silvia, Manuel Cepeda le había advertido al INPEC, a la Fiscalía y al Gobierno sobre la inminencia de un atentado contra el exjefe paramilitar, pero la Guardia Carcelaria asegura que se trató de una riña entre presos. El ex paramilitar Juan Monsalve, el mismo que dijo que en la hacienda Huacharacas, de propiedad del expresidente Álvaro Uribe, cuando era gobernador de Antioquia y donde se entrenaban grupos paramilitares, resultó herido en lo que el INPEC calificó como una riña en la cárcel de máxima seguridad de Comita Boyacá. Pero según el representante Iván Cepeda, es una atentada contra su vida. El representante dijo que Monsalve fue agredido por dos hombres cuando el interno se desplazaba hacia su celda. Cepeda entrevistó al jefe paramilitar el año pasado y entonces él le habló de las presuntas relaciones de Uribe con las autodefensas en la época de su gobernación. Juan Monsalve, quien es un miembro de grupos paramilitares que acusa al expresidente Álvaro Uribe de haber creado uno de esos grupos en su hacienda Huacharacas, el pasado viernes, 23 de marzo, se produjo una agresión contra él, resultó herido, dos hombres armados de puñales lo agredieron. El ex paramilitar relató que la hacienda Huacharacas era a punto de encuentro de los paramilitares del bloque Metro y San Roque. Ese grupo lo crearon Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe e igualmente los hermanos Villegas y los hermanos Santiago Gallón Henao. Así que, perdón, los hermanos Gallón Henao. El congresista Iván Cepeda también dijo que Juan Monsalve venía denunciando las amenazas de muerte contra él y su familia desde hace seis meses. Dijo que él mismo le notificó en varias cartas al INPEC, al Ministerio de Justicia, al exfiscal Vivian Morales, sobre el riesgo que corría. A pesar de que veníamos insistiendo en que había amenazas, que había presiones, que a la familia se le estaban haciendo llegar de distinta manera mensajes intimidatorios. Guillermo Monsalve era el hijo del mayordomo de la hacienda de la familia Uribe Vélez en el nordeste antioqueño.